Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Y es que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol ni de una ya se pone morena Un trago de manos bien borrachas, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Chiquitito te queda, chiquitito te queda, chiquitito to' Chiquitito te queda, chiquitito to' Mano bien borrachas, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Mami sacudete la arena, con ese booty me duela que seas ajena, yeah. Se puso una de mi cadena, nunca le voy a dar siempre con la copa llena. Ella entró, saludó, y en el bote se montó, no cacha y tosió, cuando el caí se lo pasó. Me pegué, lo menió, nunca me dijo que no, se lució, abusó, y eso que ni se esforzó. Ese cuerpito que tú tienes traje, ese cuerpito que es mi cuerpito, ese cuerpito que tú tienes traje, baño chiquitito te. Chiquitito te, chiquitito te, chiquitito te, chiquitito te, chiquitito te. Chiquitito te, chiquitito te, chiquitito te, chiquitito te. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video